España soporta la subida del IPC más alta de los últimos 37 años, ahora mismo en marzo está en el 9,8%. Los leoneses lo notan sobre todo en los productos básicos de la cesta de la compra, en los carburantes y en la luz. La mayoría son pesimistas ya que pese a las medidas anunciadas por el gobierno creen que la situación está lejos de mejorar. Desde los sindicatos exigen al gobierno que sea valiente y que fije precios por ley. Precisamente la problemática de los carburantes trae de cabeza también a los profesores itinerantes en los centros educativos de la provincia. UGT ha denunciado hoy que llevan desde noviembre sin cobrar el kilometraje de sus desplazamientos entre localidades en su jornada laboral. Exigen que suban el precio por kilómetro que les pagan, que es ahora mismo de 0,19 céntimos. Y sigue sin desconvocarse el paro de camiones de estas últimas semanas. Ahora mismo en León muchos transportistas mantienen ese paro convocado por la plataforma. Ante lo insuficiente que dicen son las medidas anunciadas por el gobierno. Donde ya hay algo más de normalidad es en el transporte del Bierzo, la Maragatería y la Ciana. Las principales empresas trabajan sin problemas y el abastecimiento está regresando a los mercados. Y hace casi dos siglos que fue fundamental su labor y hablamos de la sociedad Amigos del País, sobre todo en su apoyo a las escuelas. Está de aniversario, cumplen 240 años y para conmemorarlo un congreso se va a celebrar hasta el próximo 2 de abril, donde se analizará su trayectoria con expertos de universidades de Ginebra, Berlín o Santo Domingo. Y en deportes, protagonismo hoy para el jugador de la de Mar Malas Incas. Después de su participación, su debut en la Copa del Rey, también desde Lituana ha llegado Deidivas Birbauskas, hermano de Zanas. El cuadro de cadenas prepara la cita del sábado, será ante el Cuenca con las cámaras de la Ocho León en directo. Partido importante para alcanzar al quinto clasificado, el Cuenca, con solo un punto más en la tabla. Y en cuanto al tiempo, las próximas horas nos siguen dejando ese descenso de los termómetros que van a registrar esta próxima madrugada valores negativos de hasta 2 grados bajo cero. De momento, la jornada de mañana jueves llegará marcada por los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que empezarán sobre todo por la mañana en la zona norte y serán extendiendo, aunque eso sí, de forma más débil. Las temperaturas, las máximas, no subirán de los 12 grados. Y ojo a la alerta por nieve porque la cota va a bajar hasta los 600 metros en estas próximas horas. Y en este miércoles 30 de marzo, además, el sector de la hostelería espera grandes números de la Semana Santa, pero antes hay otra cita que se va a celebrar y que ya está por su tercera edición en León. Son las jornadas del cochinillo segoviano, uno de los prazeres gastronómicos que va a unir lazos con León mañana jueves en el Hotel Santiago. Nos escucha hoy Noemí Oteros, diputada provincial por Segovia. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme a... Bueno, sin duda la industria agroalimentaria y la gastronómica en Castilla y León es uno de los pilares más fuertes que están tirando también de esta ansiada recuperación económica y este evento en León lo demuestra, ¿verdad? Sí, este evento al final supone un hermanamiento entre la agroalimentación segoviana y leonesa, la gastronomía de nuestra tierra, de la tierra de Segovia y de la tierra de León y, bueno, qué mejor manera de hacerlo en torno a una de las figuras más relevantes de nuestra cocina segoviana que es el cochinillo, pero no solo el cochinillo porque somos cochinillo, pero muchas otras más cosas y por eso lo vamos a representar mañana a través de distintos alimentos de Segovia. En León presumimos de muchos productos, pero el cochinillo es el gran manjar segoviano, como usted dice, aunque hay muchos más, pero tiene además muchos adeptos fuera de su provincia también en León. Sí, así es, el cochinillo tiene muchos seguidores, tanto es así que las jornadas del cochinillo en León ya van camino de su tercera edición a la que hemos querido sumar indudablemente el cochinillo, pero también otros productos de nuestra gastronomía segoviana, como puede ser el guiso de manitas de cordero de sacramenia o como pueden ser todos los embutidos que tenemos, los quesos, los vinos y dulces también. ¿Qué supone además que las medidas de relajación de la pandemia con cifras mucho más agradables permitan este tipo de eventos? Bueno, pues al final, sin duda, es una reactivación de la economía local, en nuestro caso, en el caso de la provincia de Segovia, y con este hermanamiento, pues es la creación de lazos entre la provincia de Segovia y la provincia de León y es una forma más de poder llegar a todos los consumidores leoneses a través de jornadas como esta. Sin duda, el fin de estas medidas por el COVID va a suponer la reactivación de la economía segoviana, de la economía local y sobre todo de los sectores agroalimentarios, que en ese caso también lo compartimos con la gastronomía y la agroalimentación leonesa. Bueno, una oportunidad sin duda para probar esos sabores, también la curiosa forma que hay de consumirlo, además es un cochinillo que lleva un sello de los más afamados en la capital segoviana. Sí, efectivamente. Perdóname porque no te escucho muy bien, no te he podido escuchar la pregunta. Sí, te decía que es una oportunidad para probar esos sabores del cochinillo, para comprobar la curiosa forma que tienen de prepararlo y que además viene con el sello de alguien que es muy afamado en la capital segoviana. Efectivamente. Ir de la mano de José María es éxito asegurado y en este caso las jornadas van de la mano de José María y con unos cochinillos de ProCoste, que es la marca de garantía del cochinillo segoviano, lo que va a hacer que sin duda la noche de mañana del hermanamiento entre León y Segovia sea un éxito porque vamos a tener alimentos de Segovia variados para el aperitivo, vamos a tener también participación de los productos de León y vamos a tener de colofón el cochinillo segoviano con la figura de José María y ProCoste. Pues Noemí Otero, diputada provincial por Segovia, gracias y enhorabuena por estas iniciativas. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Un saludo. Gracias. Pues están a tiempo todavía, si quieren participar en esas terceras jornadas del cochinillo pueden hacerlo. Y más cosas. El IPC adelantado del mes de marzo está dejando una subida de los precios ya del 9,8%. Eso supone 2,2 puntos por encima de la tasa de febrero, según los datos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. Unos datos que se tendrán que confirmar el próximo día 13 de abril. De momento lo que sí tiene claro los leoneses es que se nota y se nota mucho en la cesta de la compra y en los precios de la gasolina y de la luz. Los combustibles han influido en buena medida en el repunte del IPC en marzo. El precio medio del gasolio A se sitúa en 1,84 euros, un 23,6 por encima del registrado en la última semana de febrero. Desde UGT exigen celeridad en la aplicación de las medidas de choque del Gobierno. Exigimos al Gobierno que cumpla lo acordado ya de una manera efectiva y real y además que sea valiente, que tenga valentía y que fije los precios sobre todo de la gasolina y los precios de la luz, aparte de las medidas que han aprobado. Creemos que tienen que dar un paso más hacia adelante. En la calle todos coinciden. El ticket de la compra y la gasolinera y las facturas de la luz están imposibles y cada uno tiene sus pequeños trucos para llegar a fin de mes. Claro que lo he notado, por supuesto. Estamos en una situación límite. Si es que yo voy a la marca blanca así, como para marcar esta la cosa. Tenemos un poco de cuidado con las luces y eso. Y el niño, sobre todo, que deja las luces encendidas, vamos detrás de él. Voy muy comedida al supermercado y cojo justito lo que necesitamos. Nada más. Porque sí, los precios se han subido. La leche que yo compraba a 75, ahora está a 83. El próximo 13 de abril se confirmarán los datos del IPC que ya suponen la subida más importante desde hace 37 años. Pues a la espera de esas bonificaciones en la gasolina anunciadas por el Gobierno para desde el viernes, UGT ha denunciado hoy que los profesores itinerantes en los centros rurales agrupados llevan desde noviembre sin cobrar el kilometraje de sus desplazamientos entre localidades en su jornada laboral. Solicitan que, además de cobrar mes a mes, les suban el precio por kilómetro, que no ha variado, dicen, desde el año 93. Les pagan a 0,19 céntimos. Book Design León. Te avanza la noticia del día. 500 profesores itinerantes de centros rurales agrupados, institutos o centros nocturnos llevan más de cinco meses sin cobrar su kilometraje. Adelantan una media de 100 euros al mes. El colegio en el que los pasillos son las carreteras, que unen las aulas, no son otra cosa. Están en distintas localidades y el coche que pone el docente a servicio de la administración se convierte en la herramienta de trabajo más importante, donde pasa buena parte de su jornada y que pone a servicio de la administración, los maleteros, pues es el almacén del material, los asentos traseros son las estanterías, donde llevan los exámenes, los documentos y todo lo necesario. Desde UGT afirman que el retraso en el pago de los kilometrajes no es el único problema del colectivo de itinerantes. ¿Qué exigimos desde UGT? Evidentemente, el pago mes a mes de los kilómetros recorridos. Una compensación extraordinaria para paliar los efectos de esta subida incontrolable que están teniendo los carburantes. La subida de las indemnizaciones previstas, que datan del año 93. También exigen que aumente y se haga efectiva la cantidad que la Junta dedica a cubrir accidentes de los profesores, que se sitúa en los 50.000 euros para las nueve provincias de la comunidad. Y la normalidad regresa poco a poco al transporte del Bierzo, la marragatería y la ciana, aunque no se ha desconvocado todavía el paro de manera oficial desde la plataforma convocante. La actividad sigue su curso, las principales empresas están trabajando ya sin apenas problemas y el abastecimiento vuelve a los mercados. En León, capital, sin embargo, muchos transportistas están manteniendo ese paro. Ante lo insuficiente, dicen de las medidas anunciadas, aseguran que la rebaja en los carburantes se elimina con la subida de las petroleras y que siguen sin atender el resto de demandas. Los que vuelvan a trabajar, aseguran, lo hacen para perder menos que parados. La Sociedad de Amigos del País de León cumple 240 años. Fueron fundamentales hace dos siglos en el campo educativo, sobre todo con su apoyo a las escuelas femeninas. Para conmemorar esta fecha, el Auditorio de Ciudad de León va a acoger un congreso en modalidad presidencial y online que se va a prolongar hasta el 2 de abril y que contará con expertos de universidades de Ginebra, Berlín o Santo Domingo, entre otras instituciones académicas españolas. Surgió al amparo de la ilustración y su vinculación con León fue siempre muy estrecha, especialmente en lo relacionado con la educación femenina. La Sociedad de Amigos del País de León cumple 240 años, más de dos siglos de implicación en distintos ámbitos. Impulsaron la creación del plantío de San Francisco, de grandes aperturas viales como la vía de Santa Ana, incluso la calle Renueva, y promovieron la creación de certámenes literarios, creaciones incluso de grandes guías del viajero como la de Policarpo Mingote y otro tipo de publicaciones que han servido para los cronistas de esta ciudad como impulso para el conocimiento de nuestro patrimonio. Para celebrar este aniversario se ha organizado un congreso compuesto por seis conferencias y 24 comunicaciones con expertos de universidades como Ginebra, Berlín o Santo Domingo y también de otras instituciones académicas españolas. Universidades como las de Oviedo, de Málaga, de Sevilla, de Zaragoza, es decir, de múltiples lugares de España y los conferenciantes que son expertos en todos estos temas. El congreso se complementará con una exposición en Casa Botines, un edificio también vinculado con esa Real Sociedad. Precisamente los dos promotores de la Casa Botines, Simón Fernández y Mariano Andrés, eran miembros de la Real Sociedad Patriótica de Amigos del País, así es que estamos interconectados en distintos puntos de estos más de dos siglos de historia. El congreso se prolongará hasta el próximo 2 de abril combinando la asistencia presencial y online y la exposición se podrá visitar hasta finales de mayo. Y no dejamos el entorno universitario porque la semana pasada llegaba la primera estudiante ucraniana a la Universidad de León. A lo largo de esta semana van a llegar otros 15 y la próxima otros 16 estudiantes. En total serán 31 alumnos llegados de ese país en guerra, además de tres docentes. En total las universidades de la comunidad han recibido en torno al millar de solicitudes. Desde la Universidad de León les van a facilitar formación y alojamiento. También una ayuda coordinada con ACEM y Cruz Roja. La Universidad de León celebra además estos días la cuarta edición de su Liga Debate. Ocho equipos comenzaron ayer los cuartos de final en la Escuela de Agrarias, donde hoy se celebrarán las semifinales. Mañana en el Paraninfo, Gordón Ordaz del Albeitar va a tener lugar la final de este torneo. Un torneo de oratoria que busca fomentar la capacidad de argumentación y oratoria del alumnado universitario y potenciar además las competencias como el espíritu crítico, la capacidad analítica y comunicativa o la resolución de conflictos a través del diálogo. Los equipos se enfrentan defendiendo posturas encontradas sobre temas de actualidad. Más cosas, la Asociación Camino de Congosto agrupa a 25 ayuntamientos que intentan potenciar la ruta jacobea por el Camino Olvidado. Estaba en pleno auge antes de la pandemia, pero se ha visto frenado. Ahora intentan recuperar un recurso turístico y natural que puede servir de revulsivo a las localidades que atraviesa este recorrido alternativo al Camino de Santiago. El encuentro de Congosto es el primero que la Asociación del Camino Olvidado destina a profesionales. Nos resulta muy interesante compartir sobre todo con alojamientos y hosteleros del trazado pues darles la información en un principio para los que aún no la tengan, crear relaciones y establecer contactos para poder realizar actividades comunes en el futuro. La asociación creada en 2016 y que agrupa a 25 ayuntamientos hizo que la ruta despegara hasta encontrarse con la pandemia. La pandemia nos ha dado un buen palo y hay albergues que cerraron en pandemia y de momento no han vuelto a abrir. Ahora vuelven a la carga porque confían en la misma como recurso económico. Entonces es un recurso más para fijar población de los pocos que aún se atreven a quedar en el pueblo y bueno, poco a poco sabemos que esto no va a ser algo que veamos de aquí a dos años. Entre los nuevos proyectos del colectivo la construcción de una pasarela sobre el embalse de Bárcena que una a las localidades de Congosto y Cubillos del Sil. Hemos tenido un primer contacto con la Confederación. El Ministerio de Transición Ecológica también lo conoce desde hace más de dos años. Es una de las muestras de interés que presentamos para los proyectos de transición y ahí estamos con las negociaciones. El último dato sobre peregrinos que realizaron el Camino Olvidado estaba en 600. Unos privilegiados dicen que disfrutaron del carácter diferencial de esta ruta a Santiago. Representantes de ayuntamientos y juntas vecinales también participaron en el encuentro. Este 30 de marzo nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Constructora VDL y su promoción de chales en Sariegos les avanzan las noticias breves. Tras la autorización del Consejo de Ministros para cultivar en los terrenos en Barbecho el alza de los precios del cereal anima a los agricultores a aprovechar esa posibilidad. En León son 6.000 las hectáreas que la PAC no permitía utilizar y que ahora tienen luz verde. Podrían producir 70.000 toneladas de cereal que ayudasen a compensar una parte de la pérdida de abastecimiento por la guerra de Ucrania. Maiz y girasol serán los principales cultivos. La Asamblea General de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública centra en los fondos europeos sus esperanzas para recuperar la actividad previa a la pandemia. Las empresas del sector mostraron su preocupación por los costes disparados de las materias primas y las dificultades de abastecimiento lo que está poniendo en serio peligro la actividad de más del 80% de las empresas de la construcción de León. Sanidad, vivienda y economía centran las quejas de los leoneses al defensor del pueblo. El último año crecieron un 34%. Fueron 334 las reclamaciones llegadas a la institución con sede en Madrid y que atiende problemas planteados por los ciudadanos ante las carencias en la actuación de los poderes públicos. Las principales preocupaciones se centraban en la pandemia y las dificultades de acceso a la vivienda. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en Reyes Leoneses de 5 y media a 6 y cuarto en José María Suárez González de 8 menos cuarto a 8 y media en la carretera de Vilecha y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en el Paseo de Papalaguinda. Una pausa y enseguida hablamos de deportes de esa cita que tiene la de Mar el sábado ante el Cuenca con las cámaras de la 8 en directo. Vio León te avanza los deportes. El alemán ha presentado a su último refuerzo Birbauskas que llega para aportar minutos en el puesto de central. Tres lituanos en esta posición tras el fichaje hasta final de temporada también de Malasinskas que ya debutó ante Cangas y en la Copa del Rey que espera seguir progresando en su estreno en casa el sábado ante Cuenca. Después de su debut ante Cangas en la Copa Malasinskas sigue con su puesta a punto para aportar cada vez más al equipo. Personalmente no me gustó ni personalmente ni creo que nadie está feliz como jugamos contra Cangas porque hacemos muchos errores errores muy estúpidos como decir, no sé y podemos normalmente ganar si hacemos cinco o seis errores menos y partido tenemos. Personalmente no me gustó ni personalmente ni creo que nadie está feliz como jugamos contra Cangas porque hacemos muchos errores errores muy estúpidos como decir, no sé y podemos normalmente ganar si hacemos cinco o seis errores menos y partido tenemos. El jugador lituano confía en seguir con su progresión en el que será su estreno ante la afición leonesa el sábado frente a Cuenca un partido importante para acercarse a los primeros puestos el cuadro castellano manchego es ahora sexto con solo un punto más que los leoneses. Imagino que gente viene aquí para ayudar y equipo tiene que sentir este apoyo pues yo claro yo vi tabla y lo sé que todos los equipos están muy cerca de otros y ahora cada partido significa cuatro puntos. Y desde Lituania ha llegado también Davidas Birbauskas hermano de Zanas para compartir minutos en el puesto de central. En fútbol la cultural quiere mantener la buena línea de la victoria ante el Calahorra y sumar también fuera de casa. El cuadro de Curro Torres visita en Iruna uno de los equipos que rindió mejor en la primera vuelta pero que se ha desinflado en estas últimas jornadas. El Real Unión después de haber estado en puestos de playoff es ahora noveno en la tabla con cuatro puntos más que los leoneses. En el cuadro leonés Arón Piñan confía en recuperar su mejor versión. El club quiere ampliar la vinculación del canterano por el que ya han preguntado equipos de superior categoria. Automóviles Gersa te avanza el tiempo. La agencia estatal de meteorología nos anuncia que la jornada de mañana jueves va a llegar marcada por un aviso de nieve porque la cota va a bajar esta próxima madrugada a las próximas horas hasta los 600 metros. Va a dejar además cielos nuevos son cubiertos con precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en la zona norte y en el resto también precipitaciones de lluvia aunque algo más débiles. La cota como decimos entre los 1.200 bajando hasta los 600 y las temperaturas siguen en descenso hasta 2 grados negativos se van a registrar mañana en algunos puntos del norte. Las máximas en toda la provincia no superarán los 12 grados. Las heladas serán débiles preferentemente en zonas altas y los vientos del noroeste. Con ese tiempo marcado por de nuevo una jornada de hecho vascos pero sobre todo por el riesgo de nevadas nos vamos ya saben continúa toda la información en Castilla y León Televisión que pasen feliz tarde de esta mañana.